Michelle, Luis Buenos días Tata, aquí estoy Hola, hola Dos preguntas, una de David Martínez, cuáles son las impresiones ¿Qué te gusta de él? ¿Qué tipo de jugadores? Y si va a estar disponible para mañana Luis Suárez ¿Está disponible para mañana? ¿Sí o no? Y si hay alguna noticia de Leo, gracias Entonces, Michelle, eran tres Sí Leo no para mañana Luis con una Inflamación en la rodilla Y lo evaluaremos hasta último momento Y David es un jugador De mucha trayectoria Con mucho oficio Para jugar de marcador central Con una muy buena pierna zurda Acostumbrado Por los lugares donde ha jugado A defender Equipos que juegan Bastante alto Y que juegan con espacio en sus espaldas Así que Seguramente Encontraremos En él La respuesta que necesitábamos Sobre todo Con la lesión De Nico Freire Ustedes ya sabían Que nos estaba faltando Un marcador central Evaluábamos De la posibilidad De tener un marcador central zurdo Y la verdad Que estamos muy contentos Con la venida de hoy Hola aquí Buenas tardes Señor Martino Buenas tardes Un poquito de Mundo Deportivo De Barcelona Contento de ver Muy bien Diez años después La pregunta es Ha trascendido En los últimos Las últimas semanas En medios de comunicación Que tal vez Inter Miami Adquiera El Newells Old Boys Y le preguntaba a usted Si le consta Que puede ser Y si a usted Como jugador De la gran trayectoria En Newells Le haría una especial ilusión Si es que fuese Si es que fuese cierto Pero bueno Es una noticia Totalmente falsa Así que no tengo Ninguna otra impresión Más allá de Que seguramente Siendo una noticia falsa Que sale a la luz A alguien Le ha venido bien Comentar esta noticia Pero no tiene Nada de veracidad Profe, acá Buenos días Le quería preguntar Precisamente por David Sobre todo por el momento Ya nos dijo usted Que le gusta de él Como lo ve con jugador Pero por el momento Viene de un momento Él muy complicado En un equipo que está Mal Incluso con el entrenador Cuestionado Él con pocos minutos ¿Cómo se toma esta decisión? Precisamente por el momento Del jugador Y no por la trayectoria Como decía usted Gracias Bueno a ver También somos conscientes De que No siendo David Un jugador Que vaya a venir Como DP Ni tampoco Es un futbolista Que vaya a venir Como Ian DP Es muy difícil Encontrar futbolistas Que estén En el mejor momento De su carrera Y que sin esas dos Condiciones Vengan a Puedan venir acá Lo mismo pasaba Con Nico Con el tema Del Olimpiakos Él Estaba en una época Donde no jugaba En el Olimpiakos Nosotros lo conocíamos De Puma A David Pasa exactamente Lo mismo Lo conocemos De su época Más importante Que evidentemente Fue la La de Gallardo Y ahora Lo que pretendemos Es Volver a recuperar Aquel Aquel futbolista Tenemos mucha confianza Porque además Es un chico Que es joven Que está Bien entrenado Que no está Con ningún tipo De lesión Y es cierto Que el hecho De no De no tener Continuidad Lo evaluamos El último partido Que jugó Creo que incluso Fue con Temperley Creo que por Cuba Argentina Pero también Es cierto Lo otro que dije En otras circunstancias Probablemente No hubiésemos Podido traer Profe Carlos Navas ¿Cómo le vas a darlo Otra vez? La Lix pasada Comentaba Que era un torneo Muy exigente Acababan de llegar Nueve juegos En 34 días ¿Cuál es su opinión De esta segunda edición Con los cambios Que han hecho? Y segundo Ahí Lo han planteado De una manera diferente Quizás como hay Una plantilla Más profunda Más grande Con base En la experiencia Creo que es Un formato Más justo Para los equipos Mexicanos Y está bien El otro formato Esto de viajar Permanentemente De De no tener Ni siquiera La posibilidad Como va a suceder Con Tigres La semana Que viene De elegir Una sede Como Houston Donde seguramente Van a ser Más locales Y entonces Me parece Más justa Más equitativa Para todos los equipos Los de México Y los de la MLS Respecto a El plantel Y el plantel Lo armamos En función De lo que nos pasó Bueno En la parte Que estuve yo En el segundo semestre ¿No? Y en esto De cada vez Jugar más competencias Y tratar Y tratar de tener Un equipo Acorde A tantas competencias Pero no solamente Lo hicimos Por la LISCAP También lo hicimos Por los jugadores Que se nos fueron Durante la Copa América También lo hicimos Por los jugadores Que se nos han ido Durante la fecha FIFA También lo hicimos Por los jugadores Que actualmente Están en los Juegos Olímpicos Entonces sabíamos De todos estos Inconvenientes Que íbamos a tener Que sortear Y tratamos de armar Un plantel Un poco más profundo Dentro de las reglas Que pone la MLS Que no es tan fácil Armar equipos Con 20, 21, 22 jugadores Que puedan competir Entre sí Y nosotros tratamos De hacerlo Y creo que hoy Estamos en esa situación También es cierto Que para tener A todo ese grupo De futbolistas juntos Yo se lo comentaba A los periodistas Que están acá habitualmente Lo veremos recién Seguramente A fines de agosto Y no lo veremos Al plantel completo Durante la LISJ Bueno, don Gerardo Preguntarle acerca Del Puebla Se enfrentará A un equipo dirigido Por el Puebla José Manuel de la Torre Pudiera hablar un poco Acerca de lo que Ha podido estudiar de él Y del momento Que están pasando Porque usted sabe Que los técnicos En México Siempre tienen Esa presión extra Plantarse a su equipo Inter Miami Que está en primer lugar Ahora será Algo difícil Para el equipo Lugar número tres Gracias Bueno, cuando uno juega La posibilidad de conocerlos Estamos teniendo jugadores Que están fuera de la convocatoria Así que Probablemente Nosotros tengamos Algo mucho más parecido Al último partido Profe, buenos días Fernando Petrocelli De A.com USA Dos consultas breves La primera Lo de Diego Gómez Nos decía el sábado Que está cerca de ese Está cada vez más cerca ¿Cómo está la actualización De ese tema? ¿Y puede debutar David mañana? ¿O Ristof ya está recuperado Y jugaría mañana? Gracias No, Sergi no está Todavía va a necesitar Una semana más Probablemente Ya el lunes Empiece a entrenar Con normalidad Y Diego No he tenido novedades Sin más allá De lo que comentamos El otro día De todas maneras Yo quisiera Que haya novedades A mí me Me agrada Que Diego Pueda dar ese salto Por ahí sería Un poco más Este Objetaría Un poco más Los tiempos En cuanto a En qué momento Se vaya No objetaría Pero sí es algo Que hablo con Con el club Pero Estoy Totalmente Como todo el grupo Para todo el grupo Incluso los jugadores Este Es una buena noticia Para nosotros Si Diego finalmente Termina jugando En la Premier Porque todos Nos sentimos Este Partícipes De su De su crecimiento Dos preguntas Finales acá Y Fernando Don Gerardo Buenos días Quiero Dos preguntas Cortitas Quiero preguntarle O ver si nos podría Dar un poco más De detalles Sobre Leo Messi Qué ha hecho En estos últimos Días Porque no podemos Verlo en la cancha Más o menos Cuál es la actividad Que ha tenido Y cómo está de ánimo Y segundo Sobre Robert Taylor Bueno Se los dije No se había anticipado Sí Usted no miente No miente Bueno Háblenos un poquito Sobre la importancia De retener a Robert Por un par de años Más por lo menos No bueno Empiezo por lo de Robert Acá lo más importante Es cómo se sienten Los futbolistas Y Robert Quería permanecer En el club Hizo Un sacrificio importante Por quedarse En el club Y Solo estamos bien Porque tenemos Un jugador muy importante Para nosotros Este Dentro del plantel En el caso de Leo No lo ven afuera Porque está Exclusivamente Trabajando Con Con los kinesiólogos Este Bueno Seguramente Todavía Tendrá Algunos días más Con esa Con esa bota Y después ya Este Veremos los tiempos En los que En los que puede salir Al campo Pero Hoy básicamente Trabaja En los consultorios Pero ese tobillo Está cada vez mejor Sí Se lo ve por lo menos Cada vez mejor Y de ánimo Como Como podría estar Él Imagínense ustedes Sin Sabiendo que no puede jugar Entonces Este Pasan los días Y obviamente Cada vez tiene Más ganas Más deseos Y bueno Y sabe que los tiempos Son los tiempos Que hay que respetarlo Y Y que se tiene que curar bien Hola Gilardo ¿Qué tal? Fernando Fiore Del Inter Miami Que Le pregunté Durante El El All-Star Game Allá en Allá en Columbus A Jordi Alba Acerca De la Leagues Cup Es una cosa Completamente Diferente Al resto del mundo Que se para en dos ligas Y la Y la Leagues Cup Lo acepta Y lo ve como algo Realmente positivo Yo le preguntaba a Jordi Y te pregunto lo mismo a vos Un equipo que viene Súper embarado Que viene ganando puntos Que viene primero ¿Cómo es este Parate de un mes? Sí, pero hay una cuestión Ya se sabía No, no Y además hay otra cuestión Lo que para mí era bueno El año pasado No puede no ser bueno Este año Si usted me pregunta a mí El año pasado Era un momento Donde nosotros Estábamos mal Y La Liga Era una oportunidad Como para Empezar a hacer algo distinto Y De hecho lo hicimos Y ahora no puedo Porque la situación No me conviene Porque estamos primero En la Liga Me para el ritmo Del equipo y todo Decir que la Liga No sirve O que es inoportuna Entonces No vale No vale ahora Acomodarse a la nueva situación O a la situación Que tenemos nosotros A lo mejor Yo podría dar mi opinión Si no fuera Inter de Miami Sí opinaría Si fuera un tipo Que no estaría vinculado A ningún equipo De ninguno de los dos países Que están jugando esta Copa Tengo una opinión formada Pero como soy el técnico De Inter de Miami No la voy a decir Tengo ganas de decirla Pero no la voy a decir No, no, no Es extraño en el mundo Sí, sí Bueno Pero además Es lo mismo Que expresan Estoy viendo en estos días Muchos entrenadores De acá Y de México O sea Si hay muchos entrenadores Que coincidimos En un mismo tema Dije coincidimos Bueno Ya me presento Y se recupera Mesa Se recupera Mesa Y decía Jordi Que está bueno Ah bueno Si lo vemos Por eso Pero seguimos viendo En función De nuestra De nuestra De la conveniencia Exactamente Muchísimas gracias A todos Bueno Hasta luego Martino Mesa 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 Mesa